¿Alguna vez te ha hecho la pregunta, debería de poner paneles solares para no apagar la luz en la casa? Vamos a hacer un análisis simple, utilizando herramientas que encuentras en internet, para saber si es una inversión que tiene sentido o no. Así que vamos a verlo ahorita. Bien, lo primero que vamos a hacer es conocer cuál es el valor de la energía eléctrica. Para eso ustedes van a ingresar, van a buscar en Google, Pliego Tarifario, El Salvador, y les va a aparecer la página web de la CIGET, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que define los precios vigentes de energía eléctrica. Entonces aquí ustedes van a encontrar cuáles son los precios de energía, dependiendo de cuál es su consumo. Entonces, esta va a ser una de las herramientas que vamos a estar utilizando, cuál es el precio de la energía vigente. Aquí lo tengo ya a la mano también, cuál es el precio de paneles solares. Yo simplemente puse en internet, paneles solares El Salvador, esta es la primera que me salió. Tiene los precios que son como de referencia, no sé si eso es barato, eso es caro. Simplemente vamos a tomar los precios de una empresa que ofrece este tipo de sistemas. Dos mil dólares por ciento cuarenta y cuatro kilowatts. Entonces, vamos a hacer, podemos ver que incluye cinco años de garantía. Entonces vamos a hacer el cálculo, para eso también encontré una calculadora de internet, Banco Cuscatlán, que simplemente para fines de referencia, no estoy diciendo de que ese sea el mejor banco, no lo sé. Simplemente es, pues, el sitio web que tiene una calculadora a la mano. Entonces, vamos a tomar dos mil dólares por un tiempo de cinco años, que sería el plazo de nuestra inversión, a una tasa que trae, pues, por defecto a esta calculadora de 11.95%. Entonces me dice que son cuarenta y cuatro dólares mensuales y por cinco años, ojo, no incluye lo que es el valor de la cuota mensual de seguro de vida, cobertura de desempleo. No sé, puede ser cinco dólares, diez dólares, no lo sé. Pero vamos a tomar de referencia cuarenta y cuatro dólares. Entonces, vamos a ver si tiene sentido. Si cuarenta y cuatro dólares tiene sentido por los ciento cuarenta y cuatro kilovatts que vamos a recibir al mes. Entonces, para eso, vamos a ir acá. Ciento cuarenta y cuatro dólares está en el rango de entre 100 y 199 kilovatts. Entonces, el precio de la energía, que es variable, y el cargo por distribución, que es variable también para la empresa que ustedes reciban el servicio eléctrico. En mi caso voy a elegir CAES, 0.16 centavos por kilowatt, y cargo por distribución de 0.034 centavos. Entonces, nos vamos a ir a una calculadora. Ahora, ciento cuarenta y cuatro por punto dieciséis, veintitrés dólares. Aquí debemos de agregarle el IVA por 1.13, veintiséis dólares. Ok, veintiséis dólares. Ahora, ciento cuarenta y cuatro por punto cero treinta y cuatro centavos. Por 1.13, cinco cincuenta. Entonces, cinco cincuenta y tres más veintiséis dólares. Entonces, vemos que se pagan treinta y un dólares con cincuenta centavos. Pagas menos de energía que si vas al banco, pides prestado y instalas el panel solar. Quiere decir que estarías pagando diez dólares más por instalar un panel solar que seguir pagando el recibo. Entonces, yo sé que me puedes decir, sí, pero el sistema solar tiene una vida útil de veinte años. Yo voy a pagar cinco años la inversión y luego voy a recibir. Pero desde el punto de vista de rentabilidad, el proyecto se amortiza en más de cinco años. Lo cual, pues ya es algo que pagar más dinero solo por tener un panel solar que simplemente estar pagando el recibo. Entonces, vamos a ver qué se podría hacer. No sé si usted es asalariado y tiene opción para una tasa más baja. Vamos a ver acá qué tal el ocho por ciento. Cuarenta dólares sigue siendo todavía arriba el monto. Que si lo calculamos el recibo. Entonces, hagamos el cálculo para el otro sistema. Trescientos cincuenta kilowatts. Para eso, debemos de ir. Está en consumos mayores de doscientos kilowatts. Dieciséis centavos y cero punto cuarenta y tres. El cargo por distribución. Entonces, ¿qué pasaría? Tres mil seiscientos treinta y siete. Tres mil seiscientos treinta y siete. Cinco años. Estábamos en doce. Ochenta dólares. ¿Ok? Ochenta dólares mensuales que debe de pagar al banco por cinco años por recibir esa cantidad de dinero. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el valor? Trescientos sesenta kilowatts. Estos son trescientos sesenta por punto dieciséis. Tres mil seiscientos seiscientos sesenta por punto cero cuarenta y tres. Por uno punto trece. Diecisiete dólares. Más sesenta dólares. Setenta y siete dólares. Sigue pagando menos, así como está, que yendo al banco a pedir el dinero para instalar su sistema solar Entonces, no estoy diciendo que sea buena idea o mala idea Simplemente con estas herramientas que usted puede encontrar en internet Puede hacer sus números ¿Cuál es la tasa de interés? Si usted tiene el dinero y no lo va a prestar, siempre hágalo en referencia a que si se lo prestará al banco o no ¿Cuál es el precio que le están dando al sistema solar? Pues si le dan un precio, esto es como referencia, no estoy diciendo que esto en realidad sea el costo de mercado hoy en día Usted haga los números ¿Cuál es el precio que le están dando por cuántos kilowatts al mes? ¿Cuál es el consumo que usted tiene? Y haga el cálculo de cuánto le cuesta ese consumo en base al pliego tarifario Que es así como se calcula el recibo de energía eléctrica Y pues también si usted tiene acceso a tasas mucho más bajas Puede ser rentable la inversión, el proyecto Así que les quería dejar estas herramientas Que simplemente en una búsqueda rápida en Google Usted puede saber si tiene sentido o no hacer una inversión de este tipo Para mi caso en particular pues estaría pagando más dinero si instalara un sistema solar Que el que ya pago para dejar así como está Eso es, así son temas de las inversiones Si quisiera escuchar sus comentarios, si tienen alguna opinión Así que ese es un pequeño ejercicio Espero que les haya ayudado este cálculo, este ejercicio Hagan ustedes sus números, ya saben dónde encontrar en internet Una calculadora en línea simplemente para tener una idea de cuánto van a pagar A la institución de dónde van a hacer el préstamo O como referencia si se van a fondear con sus propios recursos Siempre tomen en cuenta cuánto les costaría si se fondearan con el banco Y no con sus propios recursos Al mismo tiempo como referencia a los precios de sistemas solares Usted puede buscar el que mejor le convenga Y también cuál es el costo de la energía vigente En el momento que usted quiera hacer la inversión Así que espero que le haya ayudado esta información Y cualquier cosa no olviden escribirme, contactarme Y espero poderle servir en este tipo de temas y en muchos más Hasta la próxima, gracias, cuídense